Un bonus track, vámanos a los mercados a pedido de Quique Bravo Prado porque esto es una componenda, una regla, un arreglo bajo la mesa esto es una repartija entre Quique y Marcial porque solamente a Quique en este local del Pedro Digital le fascina, le aloca, le baila, le zumba, le burbujea y le ruletea un bonito así que a los mercados para saber cómo está la oferta de Bonito Buenos días Filibá, tenemos llegado al mercado central, exactamente al mercado Ramón Castilla en esta oportunidad queremos buscar cuáles son las alternativas en carnes y estamos en temporada de calor y nos han indicado que el pescado es uno de los productos que más se vende por ello visitamos a Pescado San Pedro y en esta oportunidad nos atienden gentilmente Buenos días, ¿cómo está caballero? Buenos días caballero, ¿cómo te encuentras? Como siempre visitándole para saber los precios, coméntanos Muchas gracias, los precios están razonables, buen pescadito Bonito fresco, pongo en escabecha 8 el kilo, pilete especial de perico a 1, 18 el kilo pura carne, los camarones de Malasia, los mariscos mixtos, la huevera de la prequecita de bonito ¿La trucha viscerada? La trucha sin visceras ¿El precio? 15 el kilo El perico, estamos en temporada de perico, ¿cómo reconocer un buen perico? Un perico así, fresco, razonable, rosadito, fresco a 1 No es blanco Vemos también los ricos langostinos Los ricos langostinos, yumbo A ver, por aquí tenemos también tramboio Tramboio, claro ¿Cuál es el precio de tramboio? Ahora está 25 el kilo 25 el kilo Tramboio grande, los ricos langostinos Llaman mango porque son cabezas marías ¿Eso para qué? ¿Una recomendación a la ama de casa? Una buena parihuela, un buen sudado Un chupín de tramboio Un chupín de tramboio ¿Y por acá lenguado o lengüeta? Lengüeta, lengüeta del norte ¿Cuál es el precio? Puerto Pizarro, 15 el kilo ¿Para qué sirve ese pescadito? Fritas, frititas, frititas, sí Frititas a la plancha, a la parrilla Bueno, aquí vemos esta especie, por favor, muéstrale a imágenes Tenemos el pez diablo, el pez de diablo Está riquísimo A ver, para que la ama de casa, ¿para qué sirve ese pez diablo? Riquísimo, con una parihuela, un buen sudado Claro, ahí está, ahí está el tramboio Tramboio y pez diablo Sí, muy bueno Cabeza de mango le llaman, ¿no? Cabeza de mango, sí, cabeza de mango Cabeza María Y por aquí también tenemos la rica cachema y la cabría Camarón de... No, la cabrilla Camarón de camaná, bien rico ¿Cuánto es el precio? ¿Cuál es el precio? Ahora está 45 el kilo, grande, grande ¿Ya? Grande, bonito Y además también por aquí, este, conchas negras Conchas negras, conchas negras Ya 10 soles de docenas de conchas negras 10 soles de docenas ¿Hay lisa también por ahí? Sí, tenemos lisa Está cómoda, lisa Estamos en temporada de bonito ¿Cuál es la recomendación para la macasa? ¿Qué preparar con el bonito? Un buen escabeche Un buen escabeche bonito Un buen sudado de bonito, claro ¿Y la mistura? ¿Cuál es el precio de la mistura de mariscos? Buena mistura de mariscos Langostinos, camarones Tiene usted caracoles, machas 14 el kilo, bien frescasito Eso significa que en la sama de casa Hoy van a poder consumir un buen pescado Un buen pescado, buen pescadito Después del domingo Invita a peruano que vengan al mercado central Claro, invitamos Invitamos a todos los clientes que vengan a comprarse un pescado fresco acá Buen pescado A uno, fresco Es temporada de perico Para el ceviche, chicharrón, sudado Y además también el rico bonito Chicharrón a la plancha, sí Buen pescadito Ceviche sobre todo Muy bien, ese es el panorama entonces En el mercado central Ya saben, gama de casa Acúan temprano a su mercado de barrio Y en busca de su casera preferida Estamos en temporada de perico Y además también bonito Precios sumamente económicos Y obviamente No hay que dejar de consumir una buena dosis de Omega 3 Voy a regresar contigo, Fili Adelante en Estudios Gracias por ver el video Gracias por ver el video